La pequeña Melody de 10 meses continúa su evolución de manera bastante favorable luego de haber pasado por momentos complicados debido a una neumonía doble que le diagnosticaron. Recordemos que tenía los deditos de las manos ennegrecidos y que, bueno, se había recomendado su extirpación por cirugía. Finalmente le cortaron parte de los dedos, pero se informó que no perdería la total movilidad de las manos. Sus padres, quienes residen en la ciudad de Hernandarias, departamento del Alto Paraná, relataron el momento actual de la pequeña. Intentamos, luchamos de todo, hicimos de todo por Melody, gracias a Dios, y ya estamos acá en casa. Lo seguimos en la lucha porque se tiene que ir en su curación. Le retiraron la parte que se quedó negrita, como todos creo que pudieron ver. Y ese le sacaron y el doctor, que es el cirujano de clínica. El doctor Gustavo Vives le hizo un injerto, le cargó todo otra vez así su dedito, decir que ella está otra vez con su dedito, pero de operación. Está en mi casa con mis tres hijos, es el mejor día de la madre de todos. Eso es lo que digo, la salud y la familia, lo que había sido, importa realmente. Eso es lo que quiero decir, que a todas que tienen su mamá, que están peleadas con su mamá, váyanse y hágase la paz. Porque en la familia no hay, no hay familia, no hay precio por la familia. Por un hijo, por una mamá, no hay precio.